Pastor Karma Pastor Pastor es un ateo, rapero, tatuador y perforador Me encanta el underground, me encanta el hip hop, me encantan las rimas bien hechas Ya hago música rap desde hace años, bastante tiempito ya Como fusiono yo ese tipo de habilidades, el tatuaje, la música, la peluquería Pues simplemente trate de encontrar algo para hacer que me guste hacer y que me paguen por ello Fácil, yo creo que más de uno lo ha hecho, se puede hacer Escribo desde lo social, me encanta la música social, el rap social This is Pastor in the house, señor DJ Pastor Karma Pero básicamente traigo música para pensar y para alegrarte el día De que vos escuches una canción de las mías y digas, ve bacano, repetilo Porque venía deprimido y cambié de pensar Yo mato patas, no se justifique que el problema no es la mata Fuma el soldado que patrulla con sigilo Y arriesga su vida pa' que usted duerma tranquilo Fuma el cantante porque el grito hace un concierto Fuma este rapero que si fumo está condenoso Fuma el bobito, el tumbito y el convicto Fuma el masoquista que el bazuco y ese adicto Fuma las maricas, las lesbianas, los que acorran Porque saben que no hay nada Lo de Núcleo Urbano, eso fue un parche Eso fue como mini Hollywood Yo creo que Núcleo Urbano está rescatando Es un círculo social más de la casa Como más del barrio, como más de aquí Entonces pues es fácil uno de pronto llegar a perfilarse Como un artista de más proyección Gracias a este tipo de eventos El humo hace parte ya de mi temperamento Fumo si estoy puto, aburrido, contento Fuma como un güey y un reggae bien sabrosito Fui nominado en Núcleo Urbano Como mejor barbero urbano en Cali Una experiencia bacana que haya ese reconocimiento Hacia los que nos dedicamos a otro tipo de artes Que es la barbería Que puede denominarse como arte Porque la barbería abarca muchos estilos Muchas formas y muchas tendencias Entonces fui nominado en Núcleo Urbano Me pareció bacanísimo ese parche Bacano que reconozcan a la gente Que se gana la vida de otras maneras Lícitas obviamente Yo creo que si les da reconocimiento Es una ayuda muy grande Ya de ahí para allá le toca a todos los reconocidos Hacerse seguir reconociendo Núcleo Urbano me parece un reconocimiento a lo local Me parece una chimba que se reconozca lo que hay aquí Colombia es un país muy grande Donde hay muchas cosas que he mostrado Donde hay gente que tiene talento que pesa Que tiene mucho que ofrecer Me parece bacanísimo que le estés reconociéndose a la gente Y me parece que poco a poco Esto se perfila para unos premios grandísimos Que yo creo que van a abarcar No solamente Valle del Cauca Sino todo Colombia y exteriormente también Estamos haciendo unas cosas bacanas aquí en Cali Entonces todos en la trucha Todos en la trampa Pues que vamos para adelante Para la gente de HCO Grupo Un saludo muy especial Gracias por la cobertura Gracias por el acompañamiento Gracias por el respaldo Bueno y los invito para que próximamente Busquen algo de mi música En las redes En Youtube vamos a subir algo potente Le estaremos avisando a los contactos Y a todas las redes sociales See you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!